Viernes pasado hubo gran fiesta gran Así es, despedimos el año como lo hacemos todos los años Y hay imágenes Cable Hogar despidió Espero que no nos hayan escrachado No, espero que no, despidió la fiesta con la gente de arriba, con la gente de abajo Este, porque está dividido, viste, en arriba y abajo La parte administrativa y la parte de tele está arriba La parte de prensa, esto era parte de lo que pasaba en la fiesta de... ...del cable, el número musical Se ve a ver Parece que sí Y como en la conducción de Caro Coscarelli Y de Leo Farhat Fueron los conductores de la fiesta Hubo para comer Para tomar Pechuga rellena Y con papas, no, cuadraditos, eran cuadraditos No eran no hacer, ibas a decir no hacer Y le dimos sal helado con Charlotte al final Vos te llevaste golosinas para los chicos Yo te vi Había una mesa dulce, pero que no era de torta, era de golosina Sí Y cuando yo me fui me llevé el gusto Sí, bueno, ¿qué querés ir? No fui el único, tenía alguien que se llevó también conmigo Ya las iniciales Las iniciales tenía Romina Batallero con las iniciales Que agarró y se llevó también algunas golosinas Cajinitas Había una señora también que tiraba el tarot Ajá Y que nos dijo que íbamos a tener un buen año Y que iba a haber algunos cambios Y algunas cosas más Que se fue en la repa Bueno, fue fuerte para ti Nos preguntaron acerca de los cambios de mediodía al día No, no Tiramos así al aire si era cambio de productor Y se quedó así Mirá Angelito Mirá Granato en su disco Yo no recuerdo todos los nombres Belén bailando con... Bueno, se está confirmando el romance, ¿no? Entre Belén y Angelito ya Porque estamos viendo... ¿Y con estas imágenes? Como la de Aloras y Celeste Sí Viste, son tapas de pronto Aloras y Celeste Sí Siempre le da el palo del rock Y debe estar fuerte, digo Así queda después, pobrecita Comer de un lado donde ya había comido todo Mariana que nos mandó el arbolito Luciana Tolosa que nos consiguió también la... La canasta Y la despedida de fin de año Espera, ¿puedo anunciar dónde va a ser la despedida de mediodía al día? El próximo jueves ¿Sabés a dónde vamos a ir a despedir el año? ¿A dónde vamos a ir? ¡A Mexica! Uy, cómo le vamos a dar a la conversación al otro día Dios mío La gente de... ¿Cómo? ¿No sé? ¿De cómo? ¿Cuánta gente que se hace mucho que no vemos? ¿Cuántos estaban acá arriba? Claro, vos llegás sobre la hora, Juan, encima Y llega un momento ya de toda fiesta que después empezás a no ver a nadie Sí O a verlo nublado Mirá Procopio Procopio Betty Priotti ¿El vikingo estuvo? No me acuerdo Fui a ver un recetón Yo estuve, no debo haber aparecido porque le esquivo No, está bien Cámara y baile son contraproducentes No, está bien Bueno, parte de la fiesta de Cabo Lugar el viernes pasado en el Club Español Y lo organizó la gente de Pablo Luz Así Te perdiste el último fragmento No, no, no No quería verlo Porque me había aburrido Estaba Belén haciendo de... De Moulin Rouge Levantando las patas Mirá que bueno Bueno, nos vamos Hasta mañana Levantando los pies, che Dije, paro No se ofenda Nos vamos hasta mañana Moulin Rouge Moulin Rouge